ah hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube ahora ya sabemos cuáles son machos cuáles son hembras y ya mismo explicaré más un poco más delante la preparación ya como se hace ya definitivamente y el cambio de alimentación para la pretemporada de cría y de camas y de los padres de la monta el tanque no vaya pues en fin por ahora hoy aplicaré las vitaminas y minerales que yo utilizo para la pretemporada lo ven miren cómo está la para lo que intentamos con la pretemporada de crías es como e intenta poner las palabras fuertes y que estén bien pero para así que entre en celos que conseguiremos con ellos que nos pongan más huevos y que no y que tengamos mejor índice de fertilidad los pollos por eso yo siempre indicó los los pasos seguir cada uno haga lo que quiera esto es lo que yo utilizo con nivel calcio colina p y brema guay y ahora aplicaré cómo lo utilice y cómo lo utilizo primero yo no utiliza la dosis que me dice el fabricante esto es una cucharadita por cada 250 gramos de 250 mililitros es decir cuatro cucharaditas por litro yo utilizo sólo dos cucharaditas por litro y durante dos días porque porque yo quiero meterle vitamina de aminoácidos a las para ponerla fuerte pero sin que me entre en celos con el calcio colina p la dosis del calcio colina p que yo utilizo es de esto es dos dos tapones completos por litro y esto lo utilizo tal cual es y el brema guay que 10 gramos por cada 100 gramos por cada kilo de pasta pero mirad os diré una cosa esto es de aquí las instrucciones no lo vele no lleva vitamina e este tampoco lleva vitamina e pero este si lleva vitamina e este es muy importante mira aquí se ve vitamina lo ve vitamina e ya vitamina e los demás no llevan con lo cual con esto no no entra en celo lo que estamos pero con este fin este le he hecho yo la cantidad en vez de coger le he hecho yo 50 gramos por kilo de pasta 50 gramos porque yo quiero que se me ponga poco poco con celos pero que no me entiende el tirón como vuelvo a decir la dosis que le doy yo de por ejemplo esto es todo en la bebida le he hecho dos veces al mes durante dos días es decir un lunes y un martes y a la otra semana un poquito calcio colina un lunes y un martes por poner un ejemplo después omnibus y después calcio colina que son dos días por semana para que porque lo que queremos es la gente que está fértil en nuestro paro que esté muy fértil es fuerte nuestra paro sobre todo es que mirar con las páginas tengo lo que mirar y pero me intenta cogerlo para que lo veáis intenta coger a la paro un momento para que la veáis cómo son las pájaras es ésta la que estaba para que ustedes veáis el tratamiento y cómo funciona aquí tengo la canaria como aquí la cámara para que se vea bien mira no ven mira no voy a la tengo gordita mira que la tengo gordita mira la para como la tengo una de las tripas sanas pero todavía no están celos y la pasa la para pesa una tonelada que es lo que quiero yo para las gorditas sanas fuerte pero que todavía no entre en celos porque porque la estamos preparando así la quiero yo todos mis padres lo veis que está pero todavía le falta hacerlo ya en el último momento de la preparación de la cría que toca hacer ruido para para que en el último momento de la preparación de cría ya lo pondré en celos y cómo ponerla en celos por ahora vamos a tenerlo así yo por ahora me va muy bien es más podemos coger cualquier canaria vamos a coger otra mosaica por ejemplo para que la vea de cualquiera en la primera que pille a ver si las llego pilla con una mano difícil mira sana gorda gordita mira que careta tiene la hembra que preciosa y que pese una barbaridad así quiero yo la para para este año por ahora si queréis seguir este consejo lo vuelvo a decir lunes y martes yo añado la mitad siempre la mitad de este son dos son cuatro por litro cuatro cucharadas yo le añado dos del calce colina todos y de brema guay la pasta de cría añado en vez de de las cucharadas que son le añado cinco cincuenta gramos por cada kilo de pasta para que no se no se ve y como siempre digo siempre os digo mucho cuidado con la luz ya tengo aquí o lo vuelvo a decir varias personas que digo me están poniendo la para me están poniendo me están poniendo 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 la luz la luz la parra se acercan de dos motivos uno natural y otra naturalmente y otra con las vitaminitos pero lo que yo estoy intentando este año es que estén muy fuerte para que aguanten todas las puestas porque después tan gordas que están cuando termine vamos a un experimento pensar en la para antes de la cría cuando termine verá veréis lo que la para ha perdido de peso eh ya lo veréis lo que vamos a intentar este año es poco a poco ponerla fuerte de todo para que tengamos mayor número de huevo y de todo eh y si queréis seguir mi consejo seguidlo si no si algo funciona mejor me gustaría que lo pusierais por los comentarios vale y aquí os dejo con mismos con las mosaicas más hembra roja la blanca y mira cómo está y ya mismo acabar el aviario todavía estoy que ayer estuvo haciendo unas pocas de cosas hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados adiós y